Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué nos sentimos tan bien cuando estamos en la playa cerca del mar? Tenemos una sensación de paz, de alegría, de bienestar. En este vídeo vamos a hablar de los guiones negativos y su efecto positivo en nuestro cuerpo. La serotonina y cómo la luz solar la aumenta en la playa. El magnesio presente en el agua de mar. El sonido del mar, de las olas y su efecto calmante y meditativo. La playa, el mar es un lugar ideal para desconectar del estrés, para hacer tierra. El aire de la playa está cargado de guiones negativos, que se generan por la acción del sol y las olas rompiendo. Estos guiones tienen un efecto positivo en nuestro estado de ánimo, reduciendo el estrés y la ansiedad. Generando un estado de relajación, de calma y así aumenta nuestra energía y nuestro sistema inmunológico. Se ha demostrado que los guiones negativos también aumentan la serotonina, que es una hormona que regula el estado de ánimo, el sueño, el apetito. Además que combate el cortisol. Y esto por supuesto nos ayuda a sentirnos más calmados y en paz. La luz solar también juega un papel súper importante. Estimula la serotonina también, que es la hormona de la felicidad. Esto nos hace sentir como con mayor energía. Entonces esta combinación de sol, mar, arena, aumenta nuestra felicidad, nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestra motivación. Todo esto es muy beneficioso para nuestro espíritu y para nuestra salud. El agua de mar es rica en magnesio, que es un mineral esencial para nuestra salud. El magnesio ayuda a relajar los músculos, a mejorar el sueño, a reducir la inflamación del cuerpo y a fortalecer el sistema inmunológico. Ese sonido rítmico que hay de las olas rompiendo en la orilla, tiene un efecto calmante y meditativo. Ese sonido nos ayuda a reducir la ansiedad y a mejorar la concentración. El agua, el mar, nos ayuda a estar conectado con nuestra raíz, con lo esencial, con lo importante, con nuestro bienestar. Nos permite desconectar del mundo artificial y sumergirnos en un entorno natural, en nuestra esencia, en nuestra calma, en nuestra paz, en reflexión interna. Reflexionamos, pero conectados con una alta vibración. Esto nos hace reflexionar con claridad. Al estar en el mar, al movernos, al ir al agua, al salir, estamos en actividad física. Estamos haciendo ejercicio. La actividad física libera endorfinas, que son hormonas que mejoran nuestro estado de ánimo. Al hacer ejercicio también liberamos toxinas y nos vamos purificando. Recibimos en el agua de mar el sodio por nuestro cuerpo, que es súper beneficioso para la hidratación de nuestro cuerpo. En resumen, en nuestras vacaciones, por ejemplo, que podemos ir a visitar la playa, el mar, tenemos una lista de beneficios. Mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la calidad del sueño, fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud cardiovascular, aumentar la creatividad, favorecer la conexión con la madre tierra, con la naturaleza. Y ni hablar de todos los beneficios del agua de mar, de tomar agua de mar también. Que si les interesa, podemos hacer un video aparte, hablando especialmente de lo maravilloso que es tomar agua de mar como parte de una vida saludable. Sin más, espero que este video les haya gustado mucho. Los invito a suscribirse, los invito a dejar sus comentarios contándome qué les pareció. Puedes apretar un dedito arriba si este video te gustó. Y me encantaría que dejes en comentarios sus experiencias con el mar. A modo de testimonio, qué te cambió al ir de vacaciones, qué te cambió al estar en el mar. Si sentís resonancia con todo esto que les estoy contando. Bueno, les mando un beso enorme, un abrazo fraterno y hasta la próxima. Chau. Chau.